Subiendo, subiendo. La pantalla se inunda de risas con Cantinflas en... Sube y baja. Departamento de Artículos de Playa, por favor. Planta baja, señorita, bajando. ¿Cómo es que baja? Esto es un abuso. Subiendo. Es que tengo prisa, señor. Bajando. Cantinflas, el rey de rumor sabe subir el ánimo. Ay, Dios, creo que tiene el banco. Y bajar las malas ondas a como dé lugar. ¿Y así llamaste la atención? No, no, prefiero no llamar mucho la atención. Ay, pues entonces no salga usted de su casa, señora. Sube y baja, domingo, 19, 15 horas, en Televisión Nacional.